No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y por el cuerpo Tu dolor a hierba No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio Yo te soltaré despacio De mis manos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo Con olor a hierba Yo te soltaré despacio Ya sin fuerza De la oscura